Mañana comienza la etapa de reflexión rumbo a las elecciones del próximo domingo. Queremos aprovechar estos minutos para agradecerle a todos los que nos han acompañado durante estos casi 200 días de campaña. Lo que fue todo aquel difícil comienzo a fines del año pasado y lo que fue todo el proceso durante todo este tiempo. Gracias a los 40 grupos de trabajo, gracias a los 39 candidatos a alcalde que se van a presentar y que se van a poner a consideración, al igual que nosotros, con la misma expectativa, con los mismos sueños, en las elecciones municipales. Más de 5.000 salteños que nos dieron su nombre, su credencial y que son parte de este proyecto político. Con una remetida conmovedora, con una remetida que nunca vamos a olvidar. Nos dijeron una y otra vez que no se podía. Y empezamos a transitar y a recorrer cada rincón del departamento. Con propuestas, con proyectos. También sin agresiones y con un mire y compare. Con mucha humildad. Proponiendo lo que vemos hacia adelante y creemos que estamos a mitad de camino, pero también defendiendo orgulloso el gobierno que hicimos. Ese gobierno que tuvo mucha crítica. Ese gobierno que seguramente también ha tenido muchos errores. Ante la crítica, propuestas. Ante los errores, poder trabajar sobre ellos para intentar en los próximos 5 años ser mucho mejor intendente. Pero de mano tendida, sin agravios, sin rencores. Ha sido una campaña dificilísima. Hemos tenido que aguantar insultos, hemos tenido que aguantar ataques. No solo nosotros, que estamos seguramente preparados para aguantarlo. Sino nuestros entornos, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros grupos de trabajo. Que han tenido que ser parte de una campaña que desde la oposición se vio como principal opción la agresión. Y el agravio constante y no la propuesta para poder intercambiar o poder ver en qué salto estamos pensando hacia el futuro. Pero la campaña pasó y ahora nuevamente tenemos que estar pensando en lo que va a ser la fiesta democrática del domingo. Y si nos toca, nuevamente nos van a encontrar de mano tendida, sin rencores y convocando a todos los salteños para ir por todo lo que falta. Valoramos todo lo que hicimos, pero queremos ir por todo lo que falta. Y si nos toca también, desde el lugar que sea, poder ayudar al departamento, es lo que hemos decidido. Ha sido un gran honor para alguien que vive en el norte, que es del norte y que hace 45 años vive en Salto, ser por dos veces senador de la República. Todos saben que es muy difícil llegar al Senado viviendo desde el norte.